...inaugural de este espacio informativo que mencionabas la historia de Julie Brinksman, la mujer que le hizo la Roque Señal, la Britney Señal, al señor Donald Trump. Entonces, me di a la tarea ahorita de buscar más o menos, porque si usted no recuerda, le vamos a platicar la historia. Entonces, me di a la tarea de buscar qué había sido de Julie Brinksman. Como usted sabe, o si no sabe, se lo platico, hubo una fotografía que tomó un fotógrafo de la agencia AFP, en el cual el convoy de Donald Trump iba ahí al paso, en Virginia, en el estado de Virginia, y entonces una mujer que iba en su bicicleta le hace la Britney Señal o la Roque Señal. O sea, usted ya sabrá a qué me refiero. Entonces, después de esto, Brinksman, de 52 años, madre soltera de dos adolescentes, perdió su empleo después de que le hizo esta grosería, por así decirlo, al señor Donald Trump. Perdió el empleo. Ella era analista de marketing para un subcontratista del gobierno y el ejército de Estados Unidos. Entonces, ya te imaginarás, todavía peor, ¿no?, lo que había hecho. Es por eso que la corrieron. Bueno, después de que la corrieron, esto ocurrió en 2017, la fotografía se hizo viral. Obviamente convirtió a Julie Brinksman en blanco de insultos y amenazas en redes sociales. Usted sabe cómo son estas redes sociales, ¿no?, tan peculiares. Entonces, por este despido, lo que platicó Julie es que le abrió muchas puertas. Igual la entrevistó AFP y dijo que durante la campaña lo que incluyó aceptar dentro de la oferta para postularse al gobierno local en la fórmula por el Partido Demócrata. Entonces, esta, pues, decisión rindió frutos la noche del martes porque, pues, ganó estas votaciones y ahora, pues, digamos que desde un escaño local ahí en Virginia va a poder, ahora sí, hacerle, pues, no insultos, pero, pues, como lo que tiene que ser, ¿no? Regaños y reclamos al presidente. Sí, claro, pero ya desde la vía correcta, ya dentro de la política, ¿no? Entonces, pues, está buena la historia de la señora Julie Brinksman. Podría guardar su falange, falangina y falangeta. Tal cual, tal cual, así. Entonces, para celebrar esta victoria, Julie Brinksman publicó un tuit con un enlace a la foto justo en donde aparece ella en bicicleta, haciéndole la señal a Donald Trump y, pues, ahí queda como anécdota. Entonces, muy bien por Julie Brinksman.